Música ¿Cómo están mis mingas? Yo estoy aquí, estamos en Pikitsi y pues he decidido pues seguir contándole a ustedes seguir con nuestra historia que ya tengo tiempo y no le he hablado y pues nada, vamos a continuar con la historia, nosotros no habíamos quedado en el lugar donde yo había entrado a trabajar así que luego de que ya yo había aprendido a bailar ya ya pasaron las semanas de entrenamiento y ya yo tenía que salir a bailar con gente que me viera entonces luego me preguntaron a mi el DJ me dijo me dice tú tienes que escoger un nombre para de artista con el cual yo te voy a presentar a ti y me dijo ¿cuál es tu nombre de artista? yo le dije a él Mercy le dije así me dice tiene que ser un nombre que no sea tu nombre verdadero porque entonces la gente te va a estar si alguna gente que te conoce te viene aquí al lugar te va a reconocer y más si tú te dejas tu propio nombre dice no tienes que buscar un nombre ¿qué nombre tú quieres? y yo me quedaba callada yo no sabía qué decir dice pero ¿qué pasa? dice es un secreto tu nombre es un secreto yo le dije sí secreto y así pues me quedé como secreto ese fue mi nombre de artista cuando a mí me presentaban a mí me he presentado como secreto bueno mis bellas para no alegarle más la historia porque yo duré mucho tiempo trabajando ahí por lo cual el señor el dueño del lugar se dio cuenta que yo era menor y por esa razón yo tuve que salir del lugar entonces lo que pasó fue que él me pidió mi célula me dijo dame tu célula y yo no tenía célula porque imagínate Santo Domingo creo que tú puedes sacar cédula a los 16 años creo y yo me quedé así yo bueno no tengo cédula me dijo ok luego le habló con una señora y le dijo mira yo creo que la muchacha que tenemos aquí es una muchacha menor y eso me puede traer a mí un problema muy grande porque si llegan a enterar que yo tengo una menor aquí bailando desnuda eso me puede llegar hasta cerrarme el negocio tiene que hablar con ella y decirle que ella se tiene que ir que ella no puede seguir trabajando aquí así a menos que me dé su cédula de mayor edad y entonces pues la mujer fue y habló conmigo y me dijo mira esto es lo que está pasando yo hablé con ella y le dije mira yo no tengo donde irme si me sacan de aquí yo voy a tener que irme a la calle porque yo no tengo donde irme entonces la señora habló con el hombre y le explicó y el hombre me dijo dile a ella que venga para acá para yo hablar con ella yo fui con todo el miedo y todo el temor y me dijo yo te voy a llevar a la casa de mi hermano para que trabajes allá en la casa ellos te van a dar también a donde vivir tú vas a estar bien ahí me dijo porque aquí aunque yo quisiera que tú te quedaras aquí tú no te puedes quedar porque no puede traer problemas a mí pues bien chicas así mismo lo hizo dicho yo llamó al hermano el hermano fue y me recogió ellos tenían tenían una buena posición económica y nada me asignaron a mí que yo lo que tenía que hacer era limpiar porque había una persona que lavaba y otra persona que cocinaba yo lo que tenía que hacer era limpiar no toda la casa en específico solamente como la limpieza rutinaria como fregales porque cocinaban cosas así tampoco era que era difícil del trabajo pero que sucede chicas que yo llegué a tener problemas porque el señor el hermano del hombre que donde me llevó un día intentó abusar de mí se me metió al cuarto y ya ustedes se podrán imaginar ya yo entonces de ahí siempre lo hacía siempre lo hacía este era ya una zozobra la esposa de él no sabía lo que estaba pasando y cuando yo fui y le dije porque la señora se veía era dominicana ella o es dominicana y ella se veía muy buena gente y yo hablé con ella y ella lo que hizo fue que sintió celos y la cosa fue peor entonces yo regresé otra vez al bar a la discoteca donde yo había ido y hablé con la muchacha con el cual yo compartía el cuarto y le expliqué lo que estaba pasando yo le dije tú no sabes yo le dije a ella tú no sabes lo mal que yo la estoy pasando ahí porque entonces ahora es un problema porque el hombre me mira mal entonces la mujer también porque como que quería como tener intimidad conmigo y que yo me quedara callada y yo no yo no podía yo no iba a permitir eso me dijo sabes yo soy de otro lugar que también se baila desnudo pero ahí no es tan bonito como aquí pero no te van a pedir papeles ni nada de eso y me dijo tú quieres que yo te lleve y me llevo a ese lugar dicho y hecho al lugar entré ya yo como ya yo sabía bailar ya yo sabía lo que yo tenía que hacer me dieron una habitación en eso no me dieron y yo tenía que pagar la habitación no me dieron un lugar como bonito como el que yo estaba no era un lugar medio un poquito descuidado claro que yo podía limpiar pero era una habitación pequeña con una camita algo pequeño sencillo y como de muy baja categoría pero yo estaba bien ahí trabajaba en las noches y pues pasaba todo el día ahí perfecto para mí ahí conocí a un a un señor ya me lo recuerdo a él porque fue como yo llegué a sentir ya después de haberlo conocido yo a él él me dice te quiero invitar a salir al boulevard un día que tú no trabajes yo te quiero invitar ok yo quedé muy bien y pues nos fuimos al boulevard los días siempre 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 el día que yo no trabajaba yo me iba con él para el boulevard siempre siempre y también pues él era como vamos a decir mi marido pero no vivíamos juntos y un día él me dijo a mí ya yo quiero algo serio contigo yo quiero que nosotros que tú te vengas a vivir conmigo a mi casa para que tú conozcas donde yo vivo a ver si te gusta y eso ok entonces un domingo nos fuimos a la casa de él cuando entramos a la casa muy muy bonita la casa de él pero era también una casa de un barrio pobre él no tenía era pobrecito pero la casita estaba bien bonita él tenía una niña una niña que por cierto la niña tenía como problemas no era una niña normal y nada yo después que estaba ahí con él conversando entra una mujer buceando gritando histérica y diciendo que quién era yo que te agarró un cuchillo mis bellas un cuchillito no me voy a olvidar como así pero con punta y me la clavó del cual yo todavía tengo la cicatriz se la voy a mostrar para que ustedes vean y sí yo terminé en el hospital después de ahí yo me alejé de ese hombre porque no me gustó eso que él me mintiera porque tenía que haberme dicho que él tenía no era que él vivía con la mujer sino que ellos estaban dejados pero la mujer todavía lo seguía queriendo era una mujer totalmente peligrosa yo tuve mucho tiempo de él y lo rotundamente lo abandoné le dije no así no podemos y pues nada me quedé trabajando ahí en el bar en la discoteca que era otro muchacho que conocí que era como un amor como de relajo como un amor juvenil y yo trabajaba y cuando salía no del trabajo yo me iba para la casa de ese muchacho es un muchacho muy muy pobre pero tenía como una como una es que las casas en alto domingo son diferentes que las de aquí era una casa pero una casa como de muy bajo recursos chiquitita que tenía las cosas como necesarias y el muchacho tenía su familia alrededor como en el mismo el mismo o sea como alrededor ahí estaba vivía la familia de él y nada yo duré un tiempo muy 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 largo con ese muchacho iba a trabajar en el día y me iba y pasaba el día entero con él y quedé embarazada de ese muchacho que fue mi hija fue la niña que mi hija Nancy que fue mi hija